La universidad estudia, el niño dice, no, no, yo voy a estudiar, ya no quiero, no me gusta estudiar. Entonces el papá, muy desesperado, va con su ayudante y le dice, a ver, consíguele un trabajo a mi hijo, pero de esos, quiero que empiece desde abajo, pero desde abajo. Entonces como a los tres días llega el ayudante y le dice, ya está señor, su hijo va a ser ayudante del ayudante del secretario de Agricultura, sueldo 180 mil pesos. No, 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 no. Dice, quiero que empiece desde abajo, desde abajo. Bueno, entonces al día siguiente llega el, dice, señor, ya está, su hijo va a ser ayudante del ayudante del ayudante del delegado de Coyoacán, allá en México, sueldo 120 mil pesos. No, hombre, ya te dije que quiero que empiece de abajo, de abajo. Dice, bueno, señor, está bien, mire, entonces al día siguiente regresa y dice, mire, este va a ser, va a tener un trabajo en la oficina del secretario de Gobernación, sueldo 60 mil pesos al mes no, 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 es que quiero que empiece de abajo, sueldo de 5 o 6 mil pesos no señor, para eso se necesita doctorado entonces miren, les quería presentar este video porque es interesante